La que destacó fue Claudia Sheinbaunetel en su inicio de campaña. Mira, es lo malo de no pensar con sus propios recursos y solamente estar repitiendo lo que dice el presidente. Ah, ¿tú crees? Se resbaló, se resbaló terrible. Pero, ¿qué tiene que ver? No, al revés, fueron sus propios recursos los que la traicionan. Yo no sé si es la emoción de estar en ese lugar, el miedo que da. Debe ser imponente dar un discurso ya siendo la elegida. Pues, debe ser de miedo un discurso hacia tantas personas tan importante para iniciar campaña. Pero ha sido la más reproducida, Mario. Ah, porque Clara se tomaron una foto juntas y entonces Clara la abraza, Claudia, y se toman la foto. Terminan la foto y Sheinba se quiere alejar y Clara le pide que le dé un beso. Se oye, hay audio. Y la otra no, se niega. Claudia, digo, Clara, la jala para que le dé el besote. Y la otra se desafa y se va. Pero ese es el menor de los hechos, Mario, porque se ve la violencia, ¿no? Que, bueno, bruscas se ve el cambio, los jalones y una como, no está a gusto. No, no, pero de lo que hablamos, Mario, es del principio del discurso. Y es que Sheinba empezó su discurso diciendo, ¿quieren que siga la transformación? Y la frase exacta fue, aquí solamente hay dos acciones. O que siga la transformación o que siga la corrupción. Entonces fue muy desatinado y fue el tema de todo el fin de semana. Acto fallido. ¿Eso? Inconsciente, gritó, falló. Y entonces su discurso es uno, pero sus pensamientos son otros. A ver, cuando me estás diciendo que sus pensamientos son otros y que es un acto fallido, ¿es una idea que ella tiene en su interior? ¿Pero que no expresa? Sí, señor, pero que su discurso obedece a otro tipo de alineamientos dirigido a convencer de que realmente van a terminar o están terminando con la corrupción. Pero la delató el inconsciente. Ella misma, su expresión facial fue de, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué dije? Sí, 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 sí. Fue tendencia en todas estas aplicaciones y comentario en muchos hogares. Entonces, entre risas, otros la justificaban, no, 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 es que primero iba a decir, quieren seguir, pero dentro del discurso es importante que lo primero sea lo que impacte al público en cuanto al orden en que está diciendo su discurso. En fin, fue un resbalón de un, de la torre latinoamericana. ¿Pero en serio? Pues sí, porque era su frase de apertura. Y, pues... Ahora, sin lugar a dudas, debe ser imponente estar en el Zócalo en un mítin de ese tamaño, pero Claudia lleva más de un año en campaña, ha estado presente en mítines de esos y más grandes con el presidente. Me parece que es muy criticable que no esté concentrada en el asunto, dado el tamaño de la importancia del evento, o bien, como te decía al principio, que está solamente repitiendo frases, frases, eslogans, menciones, y ya no las está ella misma armando, no las está estructurando, no las está diciendo de manera convencida. Solo repite, repite, y es una pena que se está repitiendo, pues ni siquiera eso hagas bien. En la entrevista que tuvo por televisión, eso le sucedió. Tuvo muchas. Bueno, la de, con Joaquín López Doriga. Repetía frases y Doriga le hace el señalamiento. ¿Qué señalamiento? Bueno, eso mismo nos dijo, así se lo señaló. Ah, bueno. Y no cumplió, le dijo. No, no, pero acá la traicionó. Y además, ¿qué? Los que están sentados atrás de ella son los mismos que estuvieron con Andrés. Sí. El discurso es el mismo, se repite. Si uno lo ve, es una foto, nada más con ella, en lugar de Andrés. ¿Cuál es la preocupación del que va a dar el discurso? Si el que va a dar el discurso está preocupado en el mensaje, en lo que tiene que decir, probablemente no se equivoque. Pero si su preocupación en el tiempo previo fue en el acarreo, en el logro de una multitud impresionante, en la serie de pequeños conflictos que llevan a ese gran acto, no está pensando en lo que debe decir o no. Eso ya lo da por, no es importante para Ego en ese momento. Entonces se equivoca. Ahora, el asunto de lo de Clara y el beso tampoco es para pasarlo por alto, porque debemos recordar de entrada que no era su candidata. Ella quería que se quedara Omar García Harfus como candidato para la Ciudad de México. El acercamiento no es tan grande como para un beso beso. Y me parece que además, pues alguien organizó inadecuadamente la misma apertura de campaña de Claudia en el mismo momento en el que se hizo la de Clara. Debieron haberse dado sus propios espacios, pero Claudia, perdón, Clara se subió a ese templete que pues me parece no era de ella. Angie Ortiz, no Manelic. La que dijo beso beso fue la de la Cámara. Las candidatas no tenían micrófonos todavía. Nunca tuvieron micrófono, pero gracias. Antonio Ramírez Cosilión, de San Vicente, Chicoloapan, 67 años. Nunca había hablado al programa. En verdad, se pasan todos al hablar mal del gobierno actual. ¿Qué necesitan? Una cajita de aguacates, cebollas y jitomates para hablar bien del gobierno. Ay, yo pensé que para lamentárselos en lugar de hablar. No, no, no. ¡Gracias!